¿Qué es la mediocridad administrativa? Que son las vías y el transporte masivo, pero eso sí, la ciudadanía siempre sale pagando. Usted y yo tenemos más restricción, tenemos un pico y placa extremadamente complejo que posiblemente con buena intención usted o yo nos equivocaremos y nos pondrá nuestro comparendo. Siempre los bogotanos pagando la ineptitud de la izquierda que lleva gobernando la ciudad hace 32 años. ¿Qué es la mediocridad administrativa? Los ciudadanos estaban descansando, impone una nueva medida que no socializa, que no estudia. Yo diría que es una decisión emocional más que técnica. Y hoy estamos viendo que los ciudadanos están cansados, están afectados y están diciendo bueno, usted tiene un montón de horas andando frente de horas que están en Bogotá, pero no tiene un plan para la movilidad. Y usted cree que la mejor opción es pico y placa todo el día, pico y placa al carro particular y está teniendo una guerra a esos conductores que tienen con mucho esfuerzo su carro, que tienen con mucho esfuerzo para poder ir a trabajar mucho, para poder llevar la comida a su casa. Ayer casualmente salió a la calle a preguntar a los ciudadanos y me encontré con una señora y me decía yo trabajo en un banco y para poder llegar me toca salir a las 5 de la mañana y salir del banco a las 9 y media de la noche. ¿A qué horas veo mis hijos? ¿A qué horas atiendo mi casa? Porque es que no tengo otra opción. Porque montarse en San Milenio es montarse y estar con los colados, con la inseguridad, con la falta de la cultura ciudadana, con un transporte sucio. Entonces no hay un plan para la movilidad y hoy lo estamos padeciendo los ciudadanos a diario. Y lo peor es que la señora alcaldesa, como raro, no escucha, la señora alcaldesa no le presenta a los bogotanos otra opción. Triste que hayan quitado el carro compartido, que era una opción, aparte de ayudar al ambiente, pues también era una opción que le daba a los ciudadanos la posibilidad de organizarse para poder llegar a sus trabajos, para poder llegar a hacer las diferentes vueltas que tienen que hacer en el día. Pues era una opción interesante. Entonces la señora alcaldesa decide con este decreto decirle chao al carro compartido, pero entonces sí aumenta el pico placa solidario. ¿Qué quiere decir su placa solidario? Es que si yo quiero compartir mi carro, o si yo quiero salir de mi carro, pues tengo que pagar. Entonces, ¿dónde queda esa idea de equidad? ¿Dónde queda esa idea de igualdad? Y sobre todo, ¿por qué le interesa más a la alcaldesa? Recibir recursos que mejorar el ambiente y hacer conscientes a los ciudadanos de poder compartir su carro. Entonces, si yo tengo dinero para poder pagar el día o el mes con las tarifas que tiene la Secretaría de Movilidad, pues no importa. O sea, salga usted solo. Entonces ahí se desvane de todo su discurso ambientalista nuevamente. ¿Y qué genera? Pues más caos. Caos y caos es lo que hay hoy en Bogotá. No tenemos un plan. Y esperar, dice la señora alcaldesa, vamos a mirar cómo va esta medida. Si esta medida funciona, entonces la dejamos así. Pero si no funciona, la cambiamos. ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están los análisis de tráfico en Bogotá? No existen. Por eso seguiremos siendo una de las ciudades más congestionadas de la ciudad, mientras dure la señora alcaldesa en su carro. Le voy a mostrar algo, doctor, que a estas alturas genera preocupación. Hay estudios sobre los colados en Transmilenio, pero no hay estudios sobre los colados en el sistema integral, en los zonales. En los búsquitos verdes, azules, que se ven por las diferentes localidades. Y entonces, ¿uno cómo piensa, como administración, combatir un problema que no conoce? Eso lo dije en el debate el año pasado cuando se ponen el presupuesto, cuando nos pidieron 8 billones de pesos para Transmilenio, para la movilidad en Bogotá. Entonces, yo le decía al secretario de Movilidad y al presidente de Transmilenio, ¿usted cómo va a atacar un problema que no conoce? Hay una cifra, dicen que son el 30%, ¿y qué hacemos con el sistema zonal? Que no tenemos absolutamente nada, que no hay estudios. ¿Cómo vamos a atacar ese problema si no sabemos ni siquiera por dónde? Además, me parece que la logística de la alcaldesa es, obliguemos a los ciudadanos a montar en Transmilenio, cuando van en pésimas condiciones, y sobre todo para nosotros las mujeres. Mire lo que pasó hace unos meses con esta niña Hillary, abusada en el sistema, y no hubo policía, no hubo quien la atendiera, no hay una respuesta institucional. Entonces, a tratar de no tener un transporte de alta calidad, a tratar de no tener un transporte que realmente sea público, que sea limpio, que sea de acceso seguro, que tenga unas garantías mínimas, pues es muy difícil que los ciudadanos se bajen de su carro, se bajen del taxi, se bajen del Uber para ir a acceder. Yo creo que esa es una lógica que solamente entiende Claudia López, y pues los bogotanos son hoy los pagrines. Mire cuánto pagos en impuestos, mire cuánto pagos en robar el impuesto a la gasolina, y no puede usar su carro si no tiene 30 días, porque le dice la señora alcaldesa, pues si no le gusta, véndalo. O mejor, vaya al sistema y mire a ver qué puede hacer, y sálvese como pueda, o use bicicleta, y también que lo roben, o camine, y cáigase porque los andenes de Bogotá están vueltos una nada, y las calles, la mayoría especula. Entonces, ¿cuál es la solución? No hay plan B, no hay un plan B para los bogotanos. Bueno, tenemos que agradecerle al hambre electoral de Claudia López, porque gracias a él, por fin se va a poner a trabajar. Dejó pasar tres años, desperdició nuestros impuestos, hizo cualquier cantidad de excusas, pero este último año, póngale cuidado a Bogotá, nos van a intentar aparentar que trabajan, y van a intentar engañarlos, para decirle, una vez más, otro gobierno más, diciéndoles que están haciendo las cosas como se deben, pero eso es mentira. Claudia López va a venir este año a vender su ciclo electoral, va a vender las campañas del Partido Verde, va a vender la estructura suya, y va a intentar dejar alguna heredera. Pero no podemos seguir cayendo en el mismo juego, Bogotá, nos necesitamos elegir mejor, necesitamos dirigentes, concejales, ediles, gente que esté preocupada por nuestra ciudad, y que saque esta ciudad adelante. No más excusas, no más chamonadas, no más progresistas, y no más izquierda.